Durante Semana Santa, el número de vacacionistas que se traslada a diferentes centros turísticos de Chiapas se incrementa considerablemente, lo que también trae consigo un aumento de accidentes en los tramos carreteros. Pues tenemos ubicado las principales vías que son la autopista hacia Cozocuautla, la próxima que es hacia Las Chuapas y sobre este otro lado, oriente, la Chiapa de Corzo, que son las que tienen más afluencia en esa temporada o que normalmente tienen más afluencia y en esta temporada se sobrecarga. Con respecto a los índices de accidente, pues sí, en algunas ocasiones aumenta debido a las horas de viaje, debido a que algunos ingieren bebidas alcohólicas, no toman en consideración ese punto para poder asignar a otra persona que pueda conducir y regresarlos con bien. En algunas otras ocasiones, pues las personas ya vienen cansadas, agotadas por un golpe de calor, por alguna enfermedad crónica. El mayor número de accidentes se dan por el exceso de velocidad o porque los conductores manejan bajo los efectos del alcohol una combinación que puede ser mortal. Van a ingerir bebidas alcohólicas, pues que alguien sea destinado para que pueda conducir el vehículo y regresar con bien a casa, que en algunas ocasiones eso es el foco rojo, muchas veces el cansancio y la combinación de alcohol con el volante. También un punto muy importante, aparte, parte de planificar el viaje es verificar los puntos de seguridad de un vehículo, que todo esté en óptimas condiciones para poder realizar el viaje, los neumáticos, los niveles de combustible, de fluidos, los puntos de seguridad, su documentación, también si llevan a alguna persona con alguna enfermedad crónica degenerativa, llevar los medicamentos y también notificar a algún familiar que no viaje de la ruta que va a tomar para que por cuestiones de seguridad estimen los tiempos de aproximación. Durante la Semana Santa es el domingo de resurrección en donde se presenta el mayor número de accidentes. Las horas pico son por las mañanas, un intervalo como dos o tres de la tarde y el regreso, las afluencias de los fines de semana, toda la Semana Santa, el fin de semana, que muchos hicieron viajes largos, viajes cortos, pero que ya es concluir esta temporada vacacional y regresan a casa. Esos puntos de la noche, del domingo por la noche, vendría siendo uno de los más peligrosos por la afluencia vehicular, por la carga vehicular que hay. Entonces, esos puntos son los más vulnerables a que puedan tener una colisión, un hecho de tránsito, no visualizan. Hay que conocer también las rutas donde hay ganado, donde hay semovientes, algún perro, también respetar los límites de velocidad es muy importante. Pero sí, esas son las rutas y los horarios con más índices de accidentes. Con imágenes de Gustavo Caballero para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga.